Pase lo que pase, yo voy a sacar la pasión que llevo adentro Quiero que nunca me puedas decir que no me juego por mis sentimientos Oh, 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 así Oh, 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 así Tuvo un tiempo en el que fui muy feliz también, otro que fui padeciendo Fui rey peón, genio de la ilusión, casi un profeta de los buenos tiempos Oh, 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 así Oh, 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 así Y aquí estoy, te lo vuelvo a repetir Yo me entrego aunque vayas sabiendo Que tal vez todo termine al fin Como siempre en esta vieja historia Que tú no sabes Que tú no sabes nada Que tú lo sabes Y que no haces nada Y tiempo al tiempo yo puedo fingir Firme en mis pensamientos Es preferible entrar y no partir Cuando no sabes cómo sopla el viento Oh, 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 así Oh, 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 así Oh, 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 oh Música Y vuelvo a repetir, yo me entrego aunque vayas sabiendo Que tal vez todo termine al fin, como siempre en esta vieja historia Que tú no sabes, que tú no sabes nada Que tú no sabes, y que no haces nada Música 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 Música